¿Qué pasa en el Congreso? ¿Qué pasa en el Congreso? La presidencia y la mesa que ha desatado ardores, luchas y ha atomizado el Congreso. ¿Cómo lo ves? Bueno, antes de nada, buenas noches. Gracias por la invitación y por estar compartiendo. ¿Qué pasa en el Congreso? Eso no pasó. Que no lo vieron ni por los medios de comunicación que lo cubrieron permanentemente. Y entonces las prácticas siguen siendo las mismas. No estamos hablando de una agenda legislativa, no estamos tratando de llegar a acuerdos en relación al futuro de este país. No estamos viendo quién puede buscar el consenso y la gobernabilidad, sino que sigue siendo un tema de sumar votos y de ver realmente quién tiene más votos. Si lo vimos aquí, vimos como un diputado, si no conseguimos una presidencia, entonces nos vamos a volver de oposición y nos van a aguantar y van a saber quiénes somos nosotros. Entonces regresamos al mismo tema de destruirnos nosotros mismos y nosotras mismas, la clase política de este país, por estar buscando nuestros intereses personales y no buscar el consenso, no buscar la gobernabilidad que debería de empezar por reflejarse en el Congreso de la República. Y aquí, usted lo dijo muy claro, Roberto, el problema en Guatemala es de que no se depuró el Congreso como se ha hecho con otras instituciones. Y viendo un poquito para adelante, ¿qué es lo que nos toca? Estamos viendo en este momento, y Pedro lo decía hoy en uno de sus editoriales de Prensa Libre, que existen 18 grupos o grupúsculos operando adentro del Congreso. Estamos viendo un Congreso ya fraccionado por algunas bancadas que yo digo que tienen ya el estertor de la muerte y están en sus últimos días de vida, otras que están tratando de unir fuerzas. Hablemos un poquito, Edgar, de estos 18 grupos que se mueven, el control que están tocando de retomar, y qué es lo que nos espera a partir del viernes o del día jueves que ya tengamos un nuevo presidente. Sí, yo creo que la expectativa de la población es que ojalá el nuevo Congreso pueda ser verdaderamente representativo. Una democracia en la institución más representativa debería ser el Congreso, porque precisamente representa los distritos y los diferentes sectores del país. Pero aquí no es un tema solo de personas. Yo sí no soy de los que cree que quitando unos y poniendo otros esto va a cambiar. Lo que estamos viendo nosotros ya es el desenlace del sistema político desgastado, donde no está funcionando la verdadera democracia y la representatividad. ¿A los partidos a quién representan? A sus secretarios, a los dueños, a los que fueron miembros y participaron, pero no tienen una agenda y un compromiso con la población. Entonces lo que vemos hoy en el Congreso, esa fragmentación, es precisamente lo que está pasando en el sistema político en Guatemala. Por eso la importancia de la reforma a la ley electoral y la reforma a la ley orgánica del Congreso son fundamentales y luego obviamente sí se requiere de cambios dentro de los partidos y nuevos actores. Entonces el hecho de que no haya consenso, de que hoy la discusión en el Congreso es cuotas de poder, eso es lo que estamos viendo. O sea, otra vez distribuirse cuántos votos tienen, tenés un espacio, dos espacios en la junta directiva, pero el debate de la agenda que los partidos políticos deberían proponer no aparece por ningún lado. Esa solicitud de la población de que las cosas cambien y que el Congreso hoy debería estar en esa discusión, cuál es la agenda primaria y qué partidos representan eso y en función de eso, de elegir la junta directiva, eso no se está dando. Entonces desde ya la expectativa que tiene la población yo creo que va a ser defraudada, no mira uno condiciones en que los cambios se vayan a dar y otra vez la población va a tener que jugar un papel fundamental para poder fiscalizar esa acción y generar los cambios. Particularmente aquí, Roberto, me llama la atención que estamos viendo, yo lo llamo los dinosaurios políticos, como Luis Rabé intentando tomar el control de la presidenta del Congreso, por el lado de la UNO vemos una puna entre Mario Taracena y Carlos Barreda, Orlando Blanco, vemos otra facción de Aristides Crespo y Arevalo que lidera Alejandro Zinibaldi y Tarambinas, vemos Alfonso Portillo también jugando otra escena con Felipe Alejos y así sucesivamente, y por supuesto líder Manuel Valdizón que ya reapareció nuevamente en Guatemala y aunque dice que no juega a la política, sigue jugando a política con tres facciones en el Congreso. Entonces, un poquito hagamos un análisis de todos estos dinosaurios políticos que están intentando nuevamente llegar a ocupar la presidencia del Congreso. Sí, tiene que ver con lo que explicaba Edgar. Hace probablemente año y medio hablamos del Estado fallido. En aquel entonces se tomó probablemente a broma como parte de una campaña política. Hoy no hay quien hable del Estado fallido, quien no hable del Estado fallido. Estamos ante un sistema totalmente colapsado, obsoleto, un sistema que los constituyentes no pudimos ver más allá de cuando hicimos la Constitución. Jamás nos imaginamos que lo que en aquel entonces servía ahora sirve totalmente en contra. Tuvo mucho que ver la reforma del 94, en fin. Y lo que no funciona realmente es el sistema. Y ese sistema lo que la población hizo fue salir a protestar en contra del sistema. Y eso provocó automáticamente que votaran de alguna manera a los partidos tradicionales o a los dinosaurios de los que estaba hablando Silvia. Y entonces de un primer lugar cae ese primer lugar hasta el tercer lugar. Quien logra pasar al segundo lugar, doña Sandra, pasa raspadito y recibe ese rechazo de la población. Y la población vota por un no político que usa el discurso de no soy político, no tengo nada que ver con lo que está pasando para poder ganar las elecciones. Y pareciera que ese sistema que no funciona no llegó al Congreso de la República. Entonces es importante que esto no pare. Que lo que pasó en el Ejecutivo, porque se creó una gran expectativa en la población. Y creo yo que esa expectativa puede verse frustrada muy temprano. Cuando el presidente va a tener que presentar de entrada una reforma al presupuesto. Un presupuesto que no cuadra. Que realmente la comisión del Congreso de la República lo dejó totalmente descuadrado. No avanzamos realmente porque no logramos pasar la ley electoral y de partidos políticos. La ley orgánica del Congreso de la República. Ahora vemos que quienes boicotearon la ley, son quienes ahora están buscando la presidencia del Congreso. Y no nos permitieron hacer esa reforma a la ley orgánica para que el Congreso de verdad funcione y busque consensos. La forma de integrar las comisiones, la forma de integrar la directiva. El transfugismo va a ser un tema exageradamente altísimo, mucho más que en esta legislatura. Ya hay gente que presentó su carta cambiándose de partido y todavía no tienen derecho a presentarla. Porque ni siquiera son diputados. Y entonces, eso, si lo sumamos a que no hemos logrado reformar la ley de servicio civil para crear verdaderos funcionarios de carrera en el Estado. Esto no ha cambiado nada. Tenemos un presidente que va a entregar pasado mañana, que cumplió con su papel de transición. Él logró que no hubiera un golpe de Estado, que llegáramos a las elecciones. Pero no hubo cambios de fondo en el país durante esos tres meses. No hubo un inventario, por ejemplo, para que realmente se sepa públicamente qué país va a recibir Don Jimmy Morales. Porque el país que va a recibir es un país con cero centavos en la caja, con realmente una tasa de recaudación sumamente baja, con una SAT que no funciona, que es inoperante, etcétera, etcétera. ¿Para qué vamos a hacer la lista y llorar de qué es lo que no funciona el país? Y los cambios hay que hacerlos en el Congreso de la República. Y esos cambios, con lo que vemos ahorita, no se van a lograr porque no estamos buscando los consensos. Y yo quisiera poner un ejemplo sencillo. Después de las elecciones, cuando ya el gobierno de Otto Pérez y la señora vicepresidenta han terminado, el Congreso de la República, siendo aún presidente Luis Rabé, logra aprobar leyes que hubiera parecido mentira que se hubiera podido aprobar, como la nueva ley de contrataciones, la ley anticoyotaje, el tema este polémico de las tarjetas de crédito. Es decir, se pueden poner de acuerdo las bancadas porque no había presión de los partidos políticos en ese momento. Se dejó en libertad el Congreso de ponerse de acuerdo y los jefes de bloque logramos mandar la ley a la Corte de Constitucionalidad, pero la Corte nunca la mandó de regreso. Es decir, puede funcionar el Congreso si la actitud se cambia, si realmente la actitud es buscar consensos, poner realmente a la cabeza del Congreso de la República una persona que aglutine a todas las bancadas... ¿Y existe en estos momentos, Roberta, o la persona capaz de buscar esos consensos? En estos momentos lo que hay es una, diría yo que una discusión desordenada entre quienes tienen la experiencia en el Congreso de la República de estar buscando, pero como bien decía Edgar, basado en votos. ¿Quién tiene más votos sino quién realmente tiene la capacidad, que es lo que debería discutirse el día de mañana, que es el último día? ¿Verdad? Pero da la impresión de que eso no va a ocurrir. Así es. Se sabe el diagnóstico, lo ha hecho Roberto, ustedes dos están de acuerdo en que hay grandes dinosaurios que no quieren cambiar nada, o sea, y algunos jovencitos que han entrado ya se han dinosaurizado incluso antes. Ahí tenemos el famoso Diputquí que ya no sé si va por el partido sexto o séptimo y no de la Liga. ¿Cuál es la solución? La ciudadanía llega un momento y dice, bueno, ya nos hemos manifestado, ¿cuál es la solución? Hay que entrar con un tanque, hay que, no sé, ¿cuál es la solución? Porque diagnóstico ya hay. Edgar, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos? Apostémosle a lo que hoy tenemos. Y ojalá, yo confío que en dos días, ojalá pudieran darse condiciones, porque al final recuérdense que el presidente del Congreso no es el que manda, el que él dirige. Y tiene que crear condiciones para que el consenso, el diálogo y una agenda pueda darse. Es el principal rol. Eso implica que el presidente debería de tener, primero, un liderazgo sano, y segundo, no compromisos fuertes con partidos ni dueños de partidos. Sería fundamental. Por lo que nos lleva a que no debería ser ninguno de los partidos grandes que deberían tener la presidencia. Eso debería ser. Eso debería ser. Eso debería ser un buen paso, ¿verdad? Pero no va a ser así. Por eso, pero como dije, ¿cuál sería la solución? Sí, pero estamos buscando el deber ser. O sea, un presidente, vamos a sacar unas conclusiones. Un presidente a ser posible de un partido pequeño o que no sea de los clásicos grandes. Sigamos. Que tenga por lo menos cierta experiencia y cierta voluntad en el manejo de la cosa pública. ¿Y por qué? Porque las condiciones del país, o sea, hay una ingobernabilidad. Yo no le llamaría al gobierno del presidente Maldonado de transición. Yo le llamaría solo de traslación. Recibe de uno y lo va a entregar, porque de cambios y algunas reformas que esperaban, no se dio absolutamente nada. O sea, la crisis la está pasando. Recursos financieros, todas las instituciones, ministerios y secretarías colapsadas, todo rezagado, ¿verdad? Hay un retraso en la burocracia tremenda, la corrupción enraizada y el Ejecutivo como tal no va a poder sanear ni sacar adelante a ese gobierno si no tiene un Congreso que le apoye en una agenda, le reforme, por ejemplo, el presupuesto, la ley de servicios civiles, etcétera. Entonces, tiene que jugar un rol fundamental el Congreso para que el país pueda enderezar. Y ese es el llamado que hay que hacerle a los partidos y a las bancadas, que no pongan como prioridad su agenda, sino lo que el país está atravesando. Si en estos cuatro años no estabilizamos el país, no demostramos que el sistema democrático por lo menos puede ser funcional, pues yo no quisiera pensar que entre los dos, tres años, o sea, no es un tema solo del gobierno. Yo quisiera confiar en que el presidente Jimmy va a tener suficiente liderazgo y va a poder encauzar. Pero de lo contrario, lo que estoy viendo es que va el sistema a colapsar por precisamente un gran factor va a ser el Congreso, el gran culpable. Y entonces sí vamos a ver que van a venir reformas y cambios, no necesariamente por la vía del diálogo y el consenso, sino por las presiones y la población va a salir. Porque al final aquí, quien ha visto con claridad que sí tiene el interés de la nación es la gente, es la población, quien creo yo va a marcar la tendencia porque en el Congreso difícilmente se van a dar las acciones importantes. Tal vez para complementarlo, se habló, el presidente no necesariamente y a lo mejor lo más conveniente es que no represente uno de los partidos grandotes con intereses políticos, como decía Edgar, dos, que tenga la experiencia necesaria para poder dirigir el Congreso de la República, pero tres, que tenga la voluntad de hacer lo que la población espera en las calles y por lo que la población peleó y los medios de comunicación soportaron y aprobaron. Roberto, yo quisiera preguntar, ¿qué pasa si la población decide que está harta del Congreso y nos decidimos a salir a la calle a depurarlos? Es que el Congreso tiene que poner las barbas en remojo, porque algo que... Lo que me sucedió en mi propia experiencia es que las leyes que se aprobaron cuando yo fui presidente de la República, del Congreso, perdón, no eran mis leyes, eran las leyes de la sociedad civil y entonces la sociedad civil las presentaba, las cabildeaba, llegaba a presionar al Congreso de la República y el Congreso caminó perfectamente. Si el Congreso no escucha este llamado de la población, la población va a poner los ojos sobre el Congreso de la República y entonces lo que se hizo desde el punto de vista, digamos, a través de la elección, de hacer una depuración en el Ejecutivo, entre comillas, porque siguieron los gobernadores, los directores y todo el mundo, en el Congreso de la República se corre un riesgo muy alto de que la población empiece a fiscalizar, a empujar, a presionar y a pedir la depuración del Congreso si quien dirige no es un equipo que busque consensos y que escuche a las minorías, a las mayorías y sobre todo que escuche a la población, porque la población tiene mucha expectativa al haber votado por algo diferente, espera algo diferente y si no se hace, y ahí es donde la población va a tener que salir y estar permanentemente vigilante de lo que es el Congreso de la República, si se pudo en los últimos dos o tres meses de este periodo, ¿verdad? Se puede hacer, pero tiene que haber voluntad en ese sentido y no simplemente una negociación de votos. Muy bien, señores, yo creo que ustedes están de salida, ¿no? Así es. Y son de los reconocidos, hay diputados que todo el mundo ha señalado y diputados que todo el mundo, de alguna manera, pues ha señalado precisamente por hacer un papel suficiente o destacado o al menos no estar en esa lista de los malvados, que ya le deseamos lo mejor y si van a seguir en política, pues un placer tenerlos por aquí. Gracias por siempre estar dispuesto, tanto Roberto como Edgar, ustedes siempre que se les ha llamado han venido y eso pues dice mucho de su voluntad de querer arreglar las cosas. Bueno, y lo ven, dos diputados que van de salida, pero que acaban de poner sobre la mesa lo que hay que hacer. O el Congreso actúa para el bien del país por encima de sus intereses y olvida las rencillas y las cuestiones personales o la ciudadanía va a tener que fiscalizar y depurar. O ambas cosas que a lo mejor la convergencia de las dos es la buena. Así es, yo creo que toca mañana estar vigilante que estos dinosaurios no vayan nuevamente a intentar llegar a la presidencia, que creo que es algo de lo más peligroso y nefasto que podría pasar a Guatemala. Así que estaremos con los ojos puestos en el señor Rabé, en Aristides Crespo, en Orlando Blanco, en Carlos Marrientos, etcétera, etcétera. Mario Taracena, estaremos vigilantes, esperamos un nuevo Congreso, Pedro. Muy bien, señor Alejo, señor Aziz, muchísimas gracias. Ahí lo ven, no lo distraemos más. Pasamos la batuta a nuestra compañera Rocío, que va a destacar los Twitter más interesantes y a ustedes les agradecemos. Nos despedimos y hasta mañana, pero oíganla a ella. Gracias, Pedro. La pregunta es, ¿quiénes tomarán el lugar en la Junta Directiva del Congreso de la República? Lo invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Canal Antigua y en Twitter como arroba Canal Antigua. Vamos a comenzar con los comentarios. Tenemos el de Ricardo Arturo Méndez. ¿Y quiénes serán quienes integren la nueva Junta Directiva? Ojalá no aparezcan los mismos. Y también el comentario de Santi Aguilar. Todos estos años no han hecho nada, lo único que les importa son sus sueldos. Estos son los comentarios que tenemos hasta el momento. Lo invitamos a seguir interactuando con nosotros. Mientras tanto, nos vamos a deportes y lo invitamos a sintonizar a las 10 pm ya que nuestros analistas tienen mucho más para usted.